¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu pura es amor, tu locura es paz, tus miles de explosiones, música vital, siete son tus versos y no queda nada cuando caminaza. Te gusta subir, te gusta bajar y te gusta el pasajar, que dejes atrás lo que se apagó, lo que ya no está. Te gusta buscar, te gusta buscar, te gusta buscar, te gusta buscar. Te gusta buscar, te gusta buscar, te gusta buscar, te gusta buscar. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!